Cuando usamos Photoshop hay tareas que son repetitivas. Muchas veces las realizamos en todas nuestras fotografías y nos gustaría ahorrarnos algo de tiempo. Para esto están las acciones. Estas que se encuentran aquí. Para poder crearlas es algo bastante sencillo. Presionamos el cuadradito con el signo más y esto nos permite crear una nueva acción. Le ponemos un nombre para poder distinguirlas de otras. Le decimos donde se guarda. Y empezamos a grabar. Todas las cosas que hacemos a partir de este minuto hasta el momento que le damos parar se van a repetir. Por ejemplo, en esto voy a buscar hacer uso de diferentes herramientas y técnicas que me permiten enfocar aún más la fotografía. Lo primero que vamos a hacer es duplicar capa. Command o Control-J. Con eso se duplicó la capa. Y esta capa la vamos a convertir en un objeto inteligente. Al convertir en objeto inteligente vamos a poder aplicar filtros que también van a ser filtros inteligentes. En este caso vamos a buscar en otro el filtro Paso Alto. Paso Alto nos permite en un valor entre 2 máximo 4 poder enfocar aún más nuestra fotografía. Para poder ver lo que tenemos abajo vamos a usar el modo superponer, modo de fusión superponer y lo siguiente es ir a imagen, ajustes y vamos a trabajar sobre el brillo contraste. Y vamos a usar heredado y vamos a aumentar el nivel de contraste a un nivel de 50. En realidad un número aquí puede ser variable, puedes llegar al máximo y tú te puedes dar cuenta, una vez finalizas pones stop y dejas de grabar tu acción. La acción que quedó grabada se llama info. Entonces, para invocarla, tú vas donde tienes tu acción y la ejecutas. Veamos cuál es la diferencia que hay en esta fotografía. Vamos a ampliar esto para poder ver cuál es el nivel que se logra. Es bastante la diferencia. Estamos viendo al 200%, vamos a bajar para ver al 100% y es realmente impresionante lo que se logra enfocar usando esta técnica. Vamos a eliminar eliminar toda esta capa con todos sus listos inteligentes. Vamos a abrir el panel de acciones, vamos a ir donde dice enfoque, le damos play y ya lo hizo. Y esto lo podemos reutilizar en todas las fotografías. De esta forma hemos logrado ahorrar bastante tiempo utilizando una herramienta que está disponible en todas las versiones de Photoshop. Independiente de que estés o no estés conectado a internet, la vas a poder seguir utilizando. incluso si tú quisieras, la podrías exportar. Usando un menú de tres líneas, que está acá al costado, tú podrías exportar más acciones. Una manera sencilla, fácil de ahorrarte tiempo, que es tan importante para que tú puedas dedicarle a otras cosas. Espero que este tutorial muy rápido te haya servido, te dé algunas ideas y puedas implementarlo en futuras correcciones y manipulaciones, correcciones, interpretaciones o lo que quieras hacer con Photoshop. Nos veremos en un próximo video.